Música Venga, chicas, vamos a ensayar esto y terminamos de prepararlo. Hoy es un dos días que me quedaría en la casa todo el día. Música Katia, ¿qué es la última función de la semana? Sí, la de tu poquito es feo. ¿Y estos se llevan aquí? Si no se van, no vamos a poder prepararnos. ¿Para qué propósito? ¿Para veros ensayar? Pues claro, pero vamos a ensayar. Venga, nosotros a lo nuestro. Uno, dos, tres y... Y... Música 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 ¡Gracias! ¡Oh, Pablo! ¡Y yo aquí barriendo y limpiando a todas! Es como el de Jaime. Menos cualquiera lo acaba de pensar. Aún así pienso mucho en el futuro, ¿sabes? ¿Su problema? ¡Es que piensa demasiado! Sí, pero ya sabes cómo soy. No pienso sólo lo que va a pasar hoy. Pienso lo que va a pasar más allá de este circo, cuando no exista. Mira, a mí no me pasa. Yo una cosa detrás de otra. Ya. Pero, tú ya sabes cómo soy. ¿Desde hace cuánto nos conocen? Van a hacer veinte años ya. Veinte años. Veinte años es demasiado tiempo. Pero no tengo que aguantarte los veinte años aquí. ¿Pero cómo que no? ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Este circo sin ti no vale ni nada! Y que soy sincero. Si te vas, te voy contigo. No digas esa barbaridad, anda. Mira, hay una chica que me gusta. Se llama Rosa y está ahí dentro. No me cuenta. Pero no la voy a explicar la relación. Así que si te vas, cuéntame un día. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La guayene, el chagre, el guay, la cuadre, el pancón. La fórne, el prósper, el vile, al regal, el frío. El vile, el tura, el chagre, el chagre, el arroz, el vile, al regal. ¡Gracias! 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 ¡Madre mí! Tenemos que limpiar el contrato sin tener una jornada. Te tengo que encargar, yo. Lo peor es que luego viene al final de mesa pereza raro. Todos los días igual, todas funcionan igual. Esperaos en soya, que cortamos plantilla. ¡Sí, a vosotros que me vais oyendo y me ayudáis! Una nueva que da función. ¡Buenos días a todos, damas y caballeros! ¡Bienvenidos al famosísimo circo ópera! Hoy estamos aquí, en nuestra última función en Madrid, antes de seguir con nuestra ruta tan extenuante por toda España. Vamos a empezar el número, como si no, con el gran espectáculo del mismo Jaime y la cabaretista Sonia. ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Aplausos! ¡Ay, carona, no, no, si! ¡Atenti! ¡Atenti! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 pequeña pausa para que los artistas puedan descansar. No obstante, vamos a repartir un pequeño refrigerio entre todos ustedes para que se les haga más amena la pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues como el mes pasado con Jaime! A mí no me lo dais atidos... Eh... a ver... Sigue el rostro... Pero no, está mariculado, está mariculado... No la veis chica... ¡Gent! Bueno, eh... ¡Cámbialo esto! ¿Alguna ahí? ¿Cómo han ido las ventas de hoy? ¿Sacamos suficiente para el viaje a Soria? ¡Pff! Vengo parando, te dices... Las ventas han sido floquísimas... Hay como la mitad de tu negocio... Madre mía... A este lugar el circo no se mantiene... ¡Pero no digas eso! ¡Si el circo es nuestra vida! ¡Claro! ¿A dónde iríamos si no? Ya, pero pienso mucho en el futuro, ¿sabes? No sólo lo que hacemos hoy... Las comidas... ¡La jubilación! ¿Pero qué jubilación? ¿Todavía piensas en eso? ¡Pues claro que sí! ¡No sólo vosotros! Yo pienso más allá de lo que va a pasar después de este circo... ¡Mirá! ¡De verdad el circo no digas! ¡Pues claro que sí! ¡Pues claro que sí! ¡Pues claro que sí! ¡Pues claro y no digas! ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Pues claro que sí! ¡Pues claro que sí! en los pies de dos botas... ¡Pues claro que sí! ¡Just sola que sí! ¡iversos taotados muitos... ¡Era vez, es estaa... ¡Gracias! 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 Señoras y señores, seguimos con nuestro gran espectáculo. ¿Qué sería en el circo si nuestros domadores de leones son puertas? ¿Cómo nos iba diciendo? ¿Qué sería en el circo si los domadores de leones... Pero vosotros no son los domadores de leones. Pero no has llamado a los pollastos. No, los domadores de leones. Tenemos que entrar y cambiarnos de nuevo. Unai nos ha dicho que ahora nos toca a nosotros. Unai no tiene ni idea. O sea que entramos y incluimos los domadores de leones. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que tú quieres que quédese mal? ¿Qué la está todo el público? ¿Qué quería hacer eso ya? ¿Qué más guapa? ¿Qué más guapa? ¿Qué más guapo? ¿Qué más guapa también? ¿Qué más guapa también? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!